Un slaughter sería sensacional chicos y chicas, 44% ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Bienvenidos a Kidron, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Hoy con un objetivo muy muy claro, vamos a por el AVP Black Simob ¿Qué es eso Black? Es el AVP Asimob pero con un desgaste tan elevado Que su mira es negra y vale mucho dinero Así que vamos al lío, vamos a empezar a abrir cajas Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además también tenéis los 6 sorteazos activos chicos y chicas Os recuerdo que cada sorteo tiene distintos tipos de depósitos Ya sea 3 dólares, 5, 10, 33 si queréis entrar en el sorteazo de los Garambit Así que nada, os recuerdo que el código Black es totalmente obligatorio para participar en ellos Os da un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A Tenéis un montonazo Así que chavales, un objetivo muy claro El AVP Black Simob, así que vamos a abrir cajas que contengan esta skin ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en el buscador ponemos AVP Asimob Y como veis chicos y chicas aquí aparecen todas las cajas en las cuales está este arma Hay un montonazo Tenemos que tener en cuenta que el arma tiene que estar en Battle Scarlet El peor estado posible Y creo que le voy a dar caña Mira voy a empezar por lo bajo chicos y chicas Por las cajas de AVP Como veis aparece en Battle Scarlet Así que vamos a ver si tenemos suerte Vamos al lío Luego como siempre vamos a sacar todas las AVPs Y vamos a ver si ha sonado la flauta De momento solo ganamos dinero en una Lo que queremos chicos y chicas Recuerdo es el AVP Asimob El resto no me interesa en absoluto Ojito a esta La serie está tan barata Para mi estas son las AVPs más bonitas Y más baratas del mercado Así que si tenéis suerte ir a por ella Vale, de momento complicado Es una caja barata Es una caja en la cual es muy difícil conseguir ese arma Así que chicos y chicas Eh, le voy a dar Otra vez de nuevo nos ha tocado la Feverdream Parece que es lo mejor que nos puede tocar Última oportunidad Venga por favor dame algo Nos ha tocado otra vez la Feverdream Parece ser que esta es Con la cual puedes ganar Yo creo que bastante dinero ¿no? Si, o sea de ganas más del doble Vale, pero no es el arma que estamos buscando Chicos y chicas Igualmente Luego lo que vamos a hacer son Upgrades Vale Eh, como veis No tengo tanto balance como de normal Porque el domingo nos pegamos Una estampada monumental Vale, he encontrado otra caja Que contiene el AVP Asimov Chicos y chicas Battle Scarlet Aquí la tenemos 15 dólares cada apertura Espero que valga la pena Y nos de dinerito Empezamos mal 37 dólares Por favor Ponte las pilas ¡Valek! No nos sale El AVP Asimov Por ningún lado Estos son otros 27 pavos Mucha MP9 Famas Mag Almas que no gustan No, venga Por Dios Y la puta ¡Esa es la que quiero! Ay, Dios mío Mira, la Black Queen también tiene Venga, va Voy a darle una oportunidad A la Black Queen Son 30 dólares Cada vez que le damos Al click Dos hiperbestias Que están por aquí 103 dólares ¿No está mal? ¿Cuánto hemos puesto? 150 Pensaba que era menos Pensaba que era más barato ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bluesport Bluesport Lo tenemos Vale, perfecto No perdemos dinero En esta apertura Y creo Mira, le voy a dar 3 más 90 pavos Porque como veis El balance ya Empieza el bajo Venga, por favor Por favor No era la Simov Que buscaba, tío No era esa Fíjate Era el AVP Vale He encontrado La última caja Que vamos a abrir hoy Porque tenemos 400 dólares No está para Si no me equivoco 20 cajas Es la Dream Aquí la tenemos Esta la que estamos buscando Veo que ha tocado Cuchillardos Fíjate Yo con un Asimov Y un cuchillardo Me toca Bueno, ojito Ojito con esta Ojito con esta 64 dólares Pensaba que iba a ser más cara Tío Aunque no hemos empezado mal Vale Aquí pinchamos Como titanes colosales 32 dólares Parece ser Chicos y chicas Que no las vamos A tener que jugar En el upgrade Esta puta caja No me gusta Es que si hay Auxcamaleón Es que las atraigo La madre que me parió Venga Va, 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 va De nuevo Me vuelvo a tocar La pena Pero esto que es ¿Con qué nos quedamos, chicos? Vale Podemos abrir una más A ver si hay suerte A ver si nos toca Algo que merezca la ¡Uy! ¡Uy! Y por fin Tenemos una Chicos y chicas Tenemos una AWP Asimov Que podemos probar A ver si está En Eh Bueno, si es el AWP Black Asimov Si tiene muchos desgastes Porque como digo Puede llegar a valer Cientos Incluso llegar A los mil euros Ok Turno, chicos y chicas De probar suerte Con los upgrades ¿No? Vamos a darle caña Eh Esta es la que estamos buscando Y lo que vamos a hacer Esta La tengo guardada Para un vídeo especial Son 15 como máximo ¿No? Creo que no me deja más ¿Vale? 45% Y voy a darle a la izquierda Chavales Voy a darle a la izquierda A ver si hay suerte ¡Era justo a la derecha, tío! ¡Joder! ¡Ay! Los upgrades, chavales Ya sabéis cómo funciona esto Eh Es complicado de cojones Menudo numerín No creo que ese numerín Nos la juegue, ¿no? Aquí lo tenemos Chicos y chicas Segunda AWP AWP Asimov Vale, la guardamos Vamos a darle otra vez Al numerín Y luego lo que vamos a hacer Es intentar, chicos y chicas Recuperar algo del dinero Porque hoy ha sido Un día duro ¿Vale? Así que vamos a ver A qué podemos optar Con esto de aquí Un slaughter Sería sensacional Chicos y chicas 44% ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tiene buena pinta! ¡No! ¡No! Estoy en la mierda Últimamente Nos voy a engañar ¡Fuck! Bueno Nos queda Una opción Chicos y chicas Bueno Tres opciones De hecho Creo que solo se pueden retirar De uno en uno Así que Las voy a retirar Como digo Y vamos a ver Cómo lucen Y ojalá Recuperar dinero Si es una Black Simov Ok chicos y chicas Eh Cruzando de dos A ver si tenemos suerte Así que Vamos al lío Primero Como veis Es que puta Puta VP Asimov O sea está Luego vamos a ver Los estados ¿Vale? Pero como veis El scope Tiene bastante blanco Vamos con la segunda Por cierto Ahí teníamos El logotipo De Kenny Aquí tenemos El de Navi A VP China Y por último ¡No! Lo que he visto en todas Es que todo el mundo Pone los stickers En la mira O sea Eso es internacional En fin Chicos y chicas No ha habido suerte Pero Lo hemos intentado Eso sí Os voy a volver Con una skin Buscando un pattern Extraño Y seguro que os va a gustar mucho Aún así Como siempre Espero el corazón Que hayáis disfrutado Si hayan entretenido Y si ha sido así Rápete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what